¡Hey! ¿Cómo están? Aquí está el YouTube Mr. Mario, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Unleashed Engine Recreation en Roblox, amigos. Está súper, súper épico. Es un juego que probé, que encontré ayer. Está bastante genial porque es como Sonic Unleashed. Es muy, muy parecido a Sonic Unleashed. De hecho, es muy parecido a Sonic World Adventure de Roblox. Miren nada más esta animación, amigos. ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa! ¡Así es, amigos! ¡Qué preciosa animación que tiene este juego de Sonic en Roblox! Miren, aquí está el modelo 3D. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo podemos ver más, lo podemos apreciar mejor, más de cerca, amigos. Se ve muy, muy bonito. Me encanta. Y bueno, creo que este juego no tiene un sistema de día y noche. ¿Este es un jugador? Creo que sí es un jugador. Este juego no tiene un sistema de día y noche, así que no nos vamos a tener que preocupar porque se haga de línea, porque se haga de noche. Así que, excelente por mí, excelente, amigos. Y no olviden, si les gusta este video, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Vamos a probar aquí el... ¡Uh! El Spring... El Spring... Iba a decir Spring Trap, amigos. No sé por qué. Spring Trap de Five Nights at Freddy's. El Spring, simplemente se llama Spring. Así es como se llama esta cosa. Y tenemos enemigos, amigos. ¡Wow! Miren nada más. A ver, y podemos darles con el Coming Attack. A ver. ¡Wow! Y lo destruye y todo, amigos. ¡Qué cool! ¡Uh! Está muy, muy genial, eh. Muy, muy, pero muy genial, amigos. Me encanta. No, 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 no. Todavía no quiero destruir esos robots que están ahí. Todavía no. Eh... Vamos a probar estas plataformitas que se suben y se bajan. A ver. A ver qué tal funciona esto. A ver. Ok, pone a Sonic en la pose T, pero... Pero funciona, eh. ¡Hola! Y esto... ¡Oh! Me he disparado así de la nada. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me disparo así de la nada? Ahí está, amigos. Funciona muy bien. Y podemos ir por debajo de las... No. ¿Por qué? ¡Ah! Miren, sí podemos ir por debajo de las plataformas. Podemos subirnos desde abajo. Esta plataforma se cayó. ¿Y esto? ¡Uh! Amigos, esto es lo que activa... Activa las plataformas celestes, estas cosas. Así es, amigos. Las vuelve tangibles. Y aquí tenemos un modelo 3D como de Sonic tipo Lego. No sé. ¿Se está moviendo? Amigos, se está moviendo este Sonic pequeño. Miren. Se está moviendo. Se está moviendo, amigos. No lo puedo creer. Pero no es un jugador. ¿Cómo? ¿Cómo es que se está moviendo? ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Bueno, luego iremos a ver a dónde termina ese pequeñín. A ver. Este sí es un jugador, ¿verdad? ¿O es Sonic.exe? Amigos. No, no es Sonic.exe, obviamente. ¿A dónde va ese pequeñín? Pequeñín. ¿A dónde vas? Sonic pequeño. Bueno, vamos a probar estas cajas. ¡Au! ¿Qué me ha pasado, amigos? ¿Qué me ha pasado? No sé. ¡No! El Sonic pequeño. El Sonic pequeño. ¡Corre! El Sonic pequeño. Vamos a ver dónde va. ¡Allá va el Sonic pequeño! ¡Va por el precipicio, amigos! Miren, va por el precipicio. El Sonic pequeño sigue moviendo. Quiero ver qué pasa, amigos, cuando caiga el precipicio. ¿Ok? Luego vamos a ir a buscarlo. A ver. Tenemos los esquives, amigos. Los esquives hacia los lados. ¿Y esto qué? A ver, ¿funciona esto? ¡Perfecto, amigos! ¡Funciona perfectamente! ¡Oh! ¡Tenemos boost! ¡Wow! ¡Tenemos boost, amigos! Pero gasta anillos, como debería de ser. Perfectamente bien. Y ya sabemos que esas púas sí matan, amigos. Ya sabemos que sí matan y no queremos volver a intentarlo. Vamos a ver qué pasa si... ¡Uh! 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 Me pregunto si algún día tendremos una... En un futuro tendremos la transformación de lobo, amigos. Estaría increíble. ¡Uh! 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 ¡Miren, amigos! Los de Sonic 2006 de Crisis City. Más badniks, amigos. Más badniks. Robots de Gun. Me encanta, amigos. El Coming Attack está muy bueno aquí. ¡Uh! 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 ¿Cómo va el Sonic? ¡No, amigos! Ya se nos cayó el Sonic. Ya se nos cayó el Sonic. Se nos cayó el Sonic, amigos. Se quedó allá. ¡Ah, no! Sigue caminando, amigos. Sigue caminando por aquí. Miren, por aquí. Ya ha llegado la hora de probar estos globos. ¡Ah! ¡Uh! 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 Ok. Ya no hay más que hacer ahí, ¿eh? A ver. Vámonos. Para arriba. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Vamos. ¿Cómo hago para llegar ahí? Ok. Perfecto. Ya está. Hemos llegado. Y tenemos varios caminos, amigos. Tenemos desde allá. Tenemos... ¿Cómo rayos llegamos allá? ¿Cómo rayos llegamos allá? ¡Oh! Desde... Ok. Vamos al primero ese lado. Vamos. ¡Abo! 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 ¿Y qué ha pasado con el Sonic? El Sonic. ¿El Sonic Minisonic? ¿Dónde estás? El Minisonic sigue caminando al precipicio. Ok. Vamos a ir entonces a Crisis City, amigos. Venga. Bueno. La prueba de Crisis City porque sé que no es Crisis City como tal. ¡Oh! Amigos, es que mantengo presionado el espacio y se lanza al instante. Eso es un... Es un bug. Es algo que no debería suceder, la verdad. No sé por qué pasa. Pero, pero, pero vamos a irnos por acá ahora. ¡Ah! ¿Ven? Yo no estoy haciendo ese coming attack. Yo solo estoy dejando presionado porque se supone que si dejas presionado el espacio saltas más alto. Bueno, parece que aquí no hay ninguna diferencia. ¡Wow! Ok. ¡Wow! ¿Cómo rayos llego allá arriba? ¿Cómo llego allá arriba, amigos? Tiene que haber una manera de poder llegar. ¡Vamos! Yo voy a explorar todo hasta que podamos llegar allá arriba. Estoy bien seguro que debe de haber una manera aquí de poder llegar. No creo, amigos. No creo. No, no creo que por aquí se pueda. Voy a intentar llegar por otro lado. Ok. Voy a intentar llegar por el camino en el que estábamos antes. Venga, venga, venga. Hacia arriba. Y listo. Voy a intentar llegar. Primero voy a ir a este camino. ¡Oh! ¡Wow! Ok. He ido demasiado rápido. Me imagino que he ido demasiado rápido. Muy bien, amigos. Estoy de vuelta. Venga, pero ya no tengo anillos. Amigos, no he podido llegar a la parte de arriba porque está muy difícil. ¿Cómo rayos llegas? ¿Cómo rayos se llega allá arriba? Es que es imposible porque las rampas están mal hechas. Las rampas de los dash panels. Miren, voy a salir volando. ¡Oh! ¡Por fin, amigos! He podido. Por fin he podido. Ahora tengo que mantener la calma porque no me quiero caer. ¿Y aquí qué? ¡Wow! No quiero... ¡Ah! Ok. ¡Ajá! Ya llegué aquí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo rayos voy a llegar allá arriba? Allá arriba donde se ve todo borroso. ¿Cómo rayos llego allá? Está un poco complicado. Pero bueno, vamos a reiniciar. Aquí nos vamos a tener que tirar. Y luego ya vamos a ver cómo llegamos allá arriba. ¿Ok? Muy bien, amigos. Creo que he encontrado algo que puede... Sí, amigos. Por aquí. Por aquí se llega, ¿eh? ¡Upp! Ahí está, amigos. Lo logramos. Miren, ya hemos llegado. Ya hemos llegado a la parte de arriba que no podíamos llegar. Ahora vamos a continuar. Vamos a explorar aquí. A ver. Y luego vamos a volver allá al trampolín. ¿Ok? ¡Bam, bam, bam! No puedo leer lo que está diciendo. ¡Wow! ¡Almosted on this broken platform! Casi me paro en la plataforma rota, dice. Ok. Esta fue una ruta alterna, ¿eh? Esta fue una ruta alterna. Venga. No voy a pegar porque... Y más bien pensé en hacer el bus, pero no quería caerme. Y... Oh, espera. No deberías estar aquí. ¡Oh, amigos! ¡Wow! Aquí ya tiene los efectos de sonido de pasto. Se ve súper genial. Bueno, amigos. Vamos a ir a la otra ruta. ¡Wow! ¡Wow! A ver, déjame entrar. Vamos a ver qué... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a ir por abajo. No pasa nada. Venga, rápido por abajo. ¡Bam, bam, bam, bam! Y ahora por el sprint de aquí. ¡Perfecto! Hemos llegado, amigos. Creo que ya hemos explorado todo. Este... En esa parte no hay nada. Ya lo hemos visto. Y bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. Ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y bueno, me estoy quedando sin tiempo. Así que... ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta luego! ¡Van, beaú! ¡Van, beaú! Gracias por ver el video.